La semana pasada, el día miércoles, cuando volvemos a la escuela después del fin de semana por motivo de las lluvias, nos encontramos con que en el asador había una llave de tubo con la que se cambian las ruedas de los autos. Eso hace que empecemos a mirar y nos damos cuenta de que está abierto el galponcito que tiene la escuela atrás. Ahí nos dimos cuenta inmediatamente de que habíamos sido otra vez víctimas del vandalismo y bueno, empezamos a buscar y sí, ahí faltaba una máquina de cortar pasto, que es la que se usa habitualmente para cortar la parte de adentro de la escuela y el frente. También faltó cables, unas prolongaciones. Faltaron también envases de cerveza vacíos que por lo general ocupaba cooperadora para alguna fiestita o de uso interno, digamos. No eran muchos, pero estaban en la escuela de hacía tiempo. Y también los caballetes que se guardaban porque hay un grupo de tablones y de caballetes chiquitos, de cuando se hacen siempre las fiestas más pequeñas en la escuela. Pareciera que este hecho rememora aquel que sucedió hace un año prácticamente atrás, cuando también ingresaron más o menos por esta época vándalos, pero ya en el interior de la escuela, en las aulas. Sí, se viene todo a la memoria, uno recuerda todo, empezamos a ver, nos dimos cuenta que también habían querido ingresar como con motivo de la fiesta de los 75 años, la escuela se había pintado toda, hasta las aberturas. Empezamos a buscar y nos dimos cuenta que la puerta que está del lado sur, que es la de la cocina, habían querido como forzar ahí la cerradura. Pero como está como bien metida dentro una parte...